¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando en mi habitación, no se nubla a mi alrededor, ya se fue con un niño fijo, y un poqueta blanco, y un jazzo y amarillo. Por el parque les veo pasar, no se dejan los pasos fatal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarme el cuello de polvos pica pica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Curieron a bailar en rock Curieron a bailar en rock Curieron a bailar en rock ¡Baila! Ahí viene la plaga Les gusta bailar Ahí viene la plaga Les gusta bailar Y cuando está rojando le ando Es la reina del lugar Y ya me dijeron Ya no baile rock'n'roll, si quedamos con la plaga Tú domingo se viola la plaga, le gusta bailar Y cuando se arroque rodeando, es la reina del lugar Vamos con el cura que yo me quiero casar No es que sea muy bonita pero si sabe bien La plaga, le gusta bailar Y cuando se arroque rodeando, es la reina del lugar Yovenigros Piri González, como pequeño ciclón Ha tomado muchos sacos, porque Rosita lo dejó Él nunca le se vea nada, pero esta vez sí lloró Es la muchacha que le gusta, la reina de su corazón Piri González, a Rancho llegó Piri González, este es tu alabra que lloró Hey Rosita, canta un fijosa, come frijoles y enchías con chile Yeah, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!